Dale, otra vez. Pobre solterona Te has quedado sin ilusión, sin fe Tu corazón de angustia se ha enfermado Puesta de soles hoy, tu vida trunca Sigue, por lo tanto, releyendo El novelón sentimental En el que una niña aguarda en vano Consumida por un mal de amor En la soledad De tu pieza de soltera está el dolor Triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor Lloras y al llorar Van las lágrimas templando tu emoción Y en las hojas de tu viejo novelón Te ves sin fuerza palpitar Dejas de llorar por el príncipe soñado Que no fue junto a aquí volcar El rimero melodioso de su voz Tras el ventanal Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos más nublados de dolor Soñías un paisaje de amor Nunca tuvo novio Nunca tuvo novio, pobrecita Porque el amor no fue A su jardín, humilde de muchacha A perfumar las flores de sus años Yo con un montón de desengalios Igual que vos Vivo sin luz Sin una esperanza venturosa Que me ayude a soportar Mi cruz En la soledad De tu cuarto de soltera está el dolor Triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor No lloras y al llorar No van las lágrimas templando tu emoción Y en las hojas de tu viejo novelón Te ves sin fuerza palpitar Deja de llorar Deja de llorar Por el príncipe soñado que no fue Junto a ti a volcar El rimero melodioso de su voz Tras el ventanal Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos más nublados Con tus ojos más nublados De dolor Soñás un paisaje de amor Nunca tuvo novio La hija de puta Salve el video Que bonita que es boludo